Buenos días, Dios los bendiga. Y la Madre del Cielo interceda por nosotros. Amén. Bien, algunos avisos así para ubicarlos. Primero agradecemos a Dios la oportunidad de tener a Padre Samuel. Ya han tenido dos eucaristías con él. Y para que comprenda un poquito el ritmo nuevo que vamos a seguir. Los domingos en la noche este servidor seguirá teniendo la misa de 6 y 30 de la tarde como de costumbre. Padre Samuel estará presidiendo las misas lunes en la mañana, martes en la mañana. Yo los martes comenzaré a celebrar misa en la tarde a las 6 en la capilla El Carmen en Palmas. Nuestra Señora del Calme en Palmas. Esos martes también serán como día de confesiones para toda esa zona. En tiendas de parcela vasca, naranjo y palmas y capillas de alrededor. O sea que los lunes el Padre Samuel estará presidiendo la Santa Eucaristía. Y los martes en la mañana este servidor va a estar presidiendo la Santa Misa los martes en Palmas. Es muy, quiero matizar que ese horario de celebrar la misa los martes en Palmas será cuando nos entreguen formalmente. Cuando hayamos terminado los detalles de la capilla Santa Marta del Naranjo. Entonces, los domingos ya Palmas no tendrá la Santa Eucaristía, sino en el naranjo. Pero ese horario es para allá, para que después no vayan a mezclar los cables. Y dijo, no, usted dijo que los martes aquí había, no es aquí la misa, los martes, es en el naranjo. O sea, los martes a las seis de la tarde. Bien, para ir consolidando como una especie de unidad pastoral. Y los miércoles y jueves yo tendré la Eucaristía aquí en la mañana. Esto no se lo tienen que aprender. Tendrán misa todos los días a las siete. Es porque algunos que ven la misa por el Facebook Live me han preguntado, Padre, ¿se encuentra bien? Sí, gracias, me encuentro bien. Es que creo que llevo muchos años siempre en un ritmo como los lunes. Y al igual con Padre Javier, nos sectorizábamos las misas y las distintas funciones. Entonces, lunes y martes el Padre Samuel tendrá la Santa Eucaristía en la mañana. Los martes en su momento yo la tendré en La Palma. Mientras tanto iremos trabajando esas capillas, ayudando un poquito en asuntos pendientes, a lo que propiamente comenzamos la celebración de las misas allí. Miércoles como hoy y jueves yo tendré la Santa Misa aquí y el Padre Samuel los viernes. En algún momento, por alguna circunstancia, si tuviéramos que alternarnos, alternaríamos. Es bueno que ustedes sepan, por otro lado, el ritmo que lleva un sacerdote, que no es sólo una misa, nosotros tenemos distintas responsabilidades y lo hacemos con gusto, pero sólo para ayudarlos a ubicar. Los sábados, nosotros aquí tenemos en el templo dos misas, pero hay dos misas en las comunidades. Para los efectos, la parroquia tiene los sábados cuatro Eucaristías, cuatro misas, dos en el templo, dos en las capillas. Los domingos tenemos aquí en el templo tres misas, siete de la mañana, once de la mañana, seis treinta de la tarde, pero las capillas también tienen siete de la mañana, nueve de la mañana, once de la mañana y en el coco a las once, para un total de ocho misas. Es necesario que ustedes se ubiquen, a veces dicen, ay Padre, que sé que tiene mucha cosa, pero es sólo para ubicarlos, para ubicarlos. Bien. Por otro lado, está claro más o menos el ritmo que vamos a seguir. Ya ustedes a medida que nos vayan viendo sabrán qué le toca a un sacerdote y qué le toca a otro. Bueno, pues hoy celebramos la memoria obligatoria de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que es el que tenemos aquí. La parroquia tiene una estola propiamente que tocó la reliquia del santo cura de Ars. Al final, el que quiera venerarla como reliquia, la puede venerar. Hoy se dice que hoy es el día de los párrocos. Yo digo que es el día de los párrocos y del vicario, porque no sólo el párroco trabaja. Así que me encomiendan y encomiendan también a Padre Samuel y a todos los vicarios. Pues celebramos hoy la memoria de San Juan María Vianney, sacerdote francés, a comienzo del siglo XIX, el santo cura de Ars. Su admirable celo pastoral, su trabajo agotador en el ministerio de la palabra, sus largas horas de confesionario, su sencillez, junto con la rigurosa austeridad de vida, impresionaron vivamente. Que el santo cura de Ars interceda por todos los presbíteros de esta diócesis de Ponce. Y la misa de hoy la vamos a ofrecer en el novenario, día número 3 de julio, Yuyín Valentín, Nemesio Santana Oquendo en su cuarto día, julio es el tercer día, y en el octavo día de Víctor Manuel Rojas. Oramos por estos hermanos para que el Señor les conceda el descanso eterno. Verónica, vamos a iniciar con la oración de la etapa de la unidad. Buenos días, mis hermanos. Vamos a la oración de la etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo, purifica la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, San José, San Juan Diego, Beato Carlos Manuel, Enseñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora y se muere sin imponer impotencia. Cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. San José, Amén. San José, Por nosotros está, un hombre con un beso, por nosotros está, un hombre con un beso, No le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, nombre es el Señor y pasa hambre, la boca del hambriento, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, con nosotros está, le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, queridos hermanos, pidamos perdón, a Dios, de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Biagnén, por su celo pastoral, concédenos por su intercesión, y su ejemplo, ganar para Cristo a nuestros hermanos, y alcanzar juntamente con ellos, los premios de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los números En aquellos días, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán, Envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu, y que todos sean jefes. Al cabo de cuarenta días, volvieron de explorar el país, y se presentaron a Moisés, a Aarón, y a toda la comunidad israelita, en el desierto de Farán, en Cadez. Presentaron su informe a toda la comunidad, y les enseñaron los frutos del país, y les contaron. Hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí tenéis sus frutos. Pero el pueblo que habita, el país es poderoso. Tienen grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí hijos de Anak. Amalek vive en la región del desierto. Los hititas, jebuceos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, Tenemos que subir y apoderarnos de esa tierra, porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él, replicaron. No podemos atacar al pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí gigantes, hijos de Anak. Parecíamos saltamontes a su lado y así nos veían ellos. Entonces la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo a Moisés y Aarón, ¿Hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada protestando contra mí? He oído a los israelitas protestar de mí. Pues disle, por mi vida, oráculo del Señor, que os haré lo que me habéis dicho en la cara. En este desierto caerán vuestros cadáveres y de todo vuestro censo, contando de veinte años para arriba. Los que protestáis contra mí, no entraréis en la tierra donde juré que os establecería. Sólo exceptúo a Josué, hijo de Num, y a Caleb, hijo de Jefone. Con tantos los días que explorasteis la tierra, cuarenta días, cargaréis con vuestra culpa un año por cada día, cuarenta años, para que sepáis lo que es desobedecerme. Yo, el Señor, juro que trataré así a esa comunidad perversa que se han amotivinado contra mí. En este desierto se consumirán y en él morirán. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley, nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley, nuestra libertad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces, los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, Señor, socórreme. Él le contestó, No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús les respondió, Mujer, qué grande es tu fe, Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento, quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tengan la bondad de sentarse. Este evangelio a nosotros Pudiera sorprendernos Por la contestación que le da Jesús A esta mujer que le pide que atienda a su hija. ¿Qué le contesta a Jesús? No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Jesús está hablando De una diferencia cultural. Este evangelio es gran enseñanza para los discípulos. Jesús tiene un propósito claro. Primero, primero se hace que no escucha a la mujer. Y los discípulos que dicen Atiéndela. ¿Qué están haciendo los discípulos en ese momento? Están intercediendo por ella. Atiéndela. Y es curioso, Jesús provoca también Que surja toda esta situación. Porque Como había diferencias culturales Y los judíos hasta el día de hoy entienden Que ellos como pueblo elegido son el pueblo único. Como nosotros que a veces nos creemos Que somos por venir a misa y todo Somos los elegidos, los santos Y los otros son los pecadores. Nosotros pudiéramos caer en eso O yo como sacerdote Considerarme yo como Ya que estoy santo Y que entonces el pueblo es pecador. Jesús cuando le dice Solo me han enviado a las ovejas Descarriadas de Israel Ellos se quedaron callados Porque Para ellos Jesús venía solo para ellos Sin embargo Ven la necesidad de aquella mujer Que está gritando Que está pidiendo Por su hija ¿Qué no hace mamá por su hijita? Pues cuando Jesús le dijo Que no está bien echar a los perros Esa mujer hubiese podido ser una malagrada Revelarse y decirle A mí no me insulte A mí no Sin embargo Le dice al Señor Tienes razón Pero los perros Comen de las migajas Que caen de la mesa de los amos Esto es tener fe Jesús alaba a esta mujer Mujer que grande Es tu fe Pues cuando tú y yo Pidamos algo al Señor No tenemos derecho A exigirle al Señor Que me lo conceda Los favores Se piden Señor por favor Mi hija está enferma Mi hija tiene un demonio muy mala Por favor No le dice Cúrame a mi hija y ya O a mí no me insulte Yo estoy pidiendo por mi hija Pero a mí Jesús puso a prueba A esta mujer En esta mañana Pídele al Señor Que podamos alcanzar La humildad Que caracterizó Al santo cura de Ars Que no nos creamos Nunca mejores que nadie Que abracemos la humildad Como la abrazó esta mujer Que pedía Por su hija Pidamos al Señor El aumento de nuestra fe Pidamosle al Señor En esta mañana Con el grito De aquella mujer Señor Socorreme Pídeselo al Señor De corazón Señor Socorreme Si el Señor No te contesta Con inmediatez Por favor Sea humilde Y espere Amén Amén El vino y el pan Traemos la ofrenda A tu altar Con inmediatez Dios traemos la ofrenda A tu altar Sobre la tarde Señor 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 La ofrenda Que el abrazó Dicero Al hermano Que los hermanos No nos creamos La ofrenda A tu altar Señor El vino y el pan Con inmediatez Traemos la ofrenda A tu altar Acepta Señor El vino y el pan Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor los sacrificios de alabanza que te ofrecemos en honor de tus santos Y líbranos de los males presentes y futuros por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Con el testimonio admirable de tus santos Fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad Y nos das pruebas evidentes de tu amor El ejemplo de los santos nos anima Y su intercesión nos acompaña siempre Para alcanzar el misterio de la salvación Por eso nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y los santos Diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Os sagna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada La cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Rubén Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Cristo Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Recemos Con humildad Con humildad Y confianza Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Libranos Libranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Si no La fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Intercambiamos Un gesto fraterno De paz La 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 paz El pecado Ten piedad De nosotros Cordero Dios Que vivas El mundo La paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy Digno De que Entre Pero Uno El cuerpo De Cristo Nos guarde Para la vida Eterna Amén Saben Que Saben Ustedes Que hemos sido Muy pedagógico En todo este Proceso Del COVID Ahora Ya Damos Un pasito Más Como hicieron Ya con Padre Samuel Vendrán A comulgar Acá Con La distancia Por favor De vida De vida Gracias. 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 Oremos. Oremos. Gracias. 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 el corazón de San Juan María Vianney a la diócesis de Ponce, el corazón incorruptible. Este servidor lo colocó junto al corazón, lo que hace convertir a esta estola en una especie de reliquia de tercer orden, tercer grado. Al final de la misa, los que deseense, con el debido distanciamiento, se acercan, aunque quizás no la toquen por lo del COVID, por el momento, pueden hacerlo. Y damos gracias al Señor por la vida de los santos. Y hoy todos nosotros tenemos quizás un sacerdote muy allegado o varios sacerdotes allegados, cuando se acerquen, pidan por todo lo que quieran, pero especialmente por esos sacerdotes que ustedes conocen y que de un modo u otro han sido propagadores también de la devoción al santo cura de Ars. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. neten Y besa el fuego de mi inquietud María Madre, séñame a vivir Amén. Amén.